En el mundo de la salud y el bienestar, los suplementos juegan un papel crucial en la nutrición diaria de muchas personas. Con una amplia gama de opciones disponibles en el mercado, es esencial comprender la diferencia entre los suplementos naturales y sintéticos para tomar decisiones informadas que beneficien nuestra salud. Los suplementos naturales se derivan de fuentes orgánicas como plantas, animales y minerales. Estos suplementos se procesan mínimamente y buscan mantener la composición natural de los nutrientes, lo que puede incluir vitaminas, minerales, enzimas y otros compuestos bioactivos. Por otro lado, los suplementos sintéticos son fabricados en laboratorios, donde los nutrientes se crean artificialmente para imitar la estructura química de sus contrapartes naturales. La distinción entre suplementos naturales y sintéticos es más que una cuestión de origen. Afecta directamente la biodisponibilidad, es decir, la capacidad del cuerpo para absorber y utilizar los nutrientes. Los suplementos naturales, al estar en una forma más cercana a cómo se encuentran en la naturaleza, tienden a ser más fácilmente reconocidos y utilizados por el cuerpo. Además, pueden contener fitonutrientes adicionales que ofrecen beneficios para la salud más allá de los nutrientes individuales. Los suplementos sintéticos, aunque pueden ofrecer una dosificación más precisa y una vida útil más larga, pueden carecer de los compuestos adicionales presentes en los suplementos naturales que contribuyen a la salud general. Además, algunos estudios sugieren que ciertos nutrientes sintéticos no se absorben ni se utilizan tan eficientemente como sus equivalentes naturales. Los suplementos naturales provienen de una variedad de fuentes que la madre naturaleza ofrece. Estas incluyen plantas, hierbas, alimentos integrales y otras sustancias que se encuentran en el entorno natural. Por ejemplo, un producto botánico es una planta o parte de una planta valorada por sus propiedades medicinales o terapéuticas, su sabor y o su aroma. Estos productos se utilizan para mantener o mejorar la salud y pueden clasificarse como suplementos dietéticos si cumplen con ciertas definiciones y regulaciones establecidas por la ley. La composición de los suplementos naturales se basa en nutrientes y compuestos presentes en la naturaleza. Esto puede incluir vitaminas, minerales, aminoácidos y otros componentes que son esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Los suplementos dietéticos de origen botánico, por ejemplo, pueden contener una o más hierbas u otros productos botánicos y se toman por vía oral en diversas formas como píldoras, cápsulas, tabletas o líquidos. El proceso de obtención de suplementos naturales es un tema de gran interés para aquellos que buscan alternativas saludables y efectivas para complementar su dieta. La extracción de los componentes activos de las fuentes naturales es un paso crítico que determina la calidad y la eficacia del producto final. Este proceso debe realizarse con cuidado para asegurar que los nutrientes conserven su integridad y proporcionen el máximo beneficio al consumidor. La extracción de los componentes activos puede realizarse mediante varios métodos, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. Por ejemplo, la extracción acuosa y la hidroalcohólica son comunes por su eficiencia y su capacidad para preservar la calidad de los compuestos naturales. Además, tecnologías innovadoras como la extracción supercrítica ofrecen una pureza aún mayor y una concentración de ingredientes activos, aunque a menudo a un costo más elevado. El mínimo procesamiento es otro aspecto crucial en la producción de suplementos naturales. El objetivo es mantener la estructura y la composición de los nutrientes lo más cercano posible a su estado natural. Esto no sólo ayuda a preservar las propiedades beneficiosas de los ingredientes sino que también asegura que el cuerpo humano pueda reconocer y utilizar estos nutrientes de manera efectiva. La tendencia actual en la industria de suplementos naturales se inclina hacia procesos de fabricación que respetan la naturaleza y la ciencia. Por ejemplo, el uso de tecnologías de extracción sostenibles como Heath Screen Extraction Technology representa un avance significativo en este campo, reduciendo el consumo de energía y utilizando solventes alternativos y productos naturales renovables para obtener extractos de calidad premium. Uno de los principales atractivos de los suplementos naturales es su potencial para causar menos efectos secundarios en comparación con sus contrapartes sintéticas. Los productos naturales a menudo se derivan de fuentes como plantas, minerales y animales y se procesan con menos químicos. Esto puede resultar en una menor incidencia de reacciones adversas, ya que el cuerpo puede reconocer y metabolizar más fácilmente los ingredientes naturales. La biodisponibilidad se refiere a la cantidad de un suplemento que es absorbida y utilizada efectivamente por el cuerpo. Los suplementos naturales tienden a tener una mayor biodisponibilidad debido a la presencia de fitonutrientes y compuestos bioactivos que facilitan la absorción y utilización por parte del organismo. Esto significa que el cuerpo puede aprovechar más eficientemente los nutrientes proporcionados, lo que potencialmente lleva a mejores resultados de salud. Los suplementos naturales a menudo contienen una variedad de nutrientes complementarios que trabajan en sinergia. Por ejemplo, algunos suplementos de hierbas contienen no solo el ingrediente activo principal, sino también otros compuestos que pueden mejorar la eficacia del suplemento y apoyar la salud en múltiples formas. Esta sinergia puede mejorar la eficacia general del suplemento y ofrecer beneficios adicionales que no se encuentran en los suplementos sintéticos. El uso de suplementos naturales también puede ofrecer beneficios a largo plazo para la salud. Algunos estudios sugieren que los suplementos naturales pueden ayudar a prevenir o manejar condiciones crónicas, mejorar la calidad de vida y promover la longevidad. Por ejemplo, el resveratrol, un compuesto encontrado en la piel de las uvas rojas, ha sido asociado con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden apoyar la salud cardiovascular. A pesar de los beneficios potenciales, es crucial abordar el uso de suplementos naturales con un enfoque equilibrado. No todos los suplementos son adecuados para todos, y la dosificación y la calidad pueden variar significativamente entre los productos. Es esencial consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementos, especialmente si se tienen condiciones de salud preexistentes o se están tomando otros medicamentos. Las vitaminas y minerales son esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. A menudo, estos nutrientes se obtienen directamente de los alimentos que consumimos. Sin embargo, debido a la calidad decreciente de los suelos y los métodos de cultivo modernos, la densidad nutricional de los alimentos puede verse comprometida. Los suplementos naturales que contienen vitaminas y minerales extraídos de alimentos buscan llenar este vacío nutricional, proporcionando al cuerpo las cantidades necesarias para mantener una salud óptima. Las hierbas medicinales, como la equinácea y el ginseng, han sido utilizadas durante siglos en diversas culturas por sus efectos terapéuticos. La equinácea es conocida por su capacidad para estimular el sistema inmunológico, mientras que el ginseng es apreciado por su potencial para mejorar la energía y la concentración mental. Estas hierbas, entre otras, se han incorporado en la formulación de suplementos naturales, ofreciendo una alternativa holística para el manejo de la salud. Los suplementos naturales pueden ofrecer varios beneficios, incluyendo, mejora del sistema inmunológico. Algunos suplementos están diseñados para fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Salud cognitiva Ingredientes como el ginseng pueden ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. Salud digestiva Suplementos como los probióticos pueden mejorar la salud intestinal y la digestión. Soporte nutricional Proporcionan nutrientes esenciales que pueden faltar en la dieta diaria. Los suplementos sintéticos han revolucionado la industria de la nutrición y el bienestar, ofreciendo alternativas concentradas y específicas de nutrientes esenciales. Estos suplementos son creados en laboratorios utilizando compuestos químicos avanzados con el objetivo de imitar o incluso mejorar los nutrientes que se encuentran en fuentes naturales. El origen de los suplementos sintéticos se remonta a la necesidad de proporcionar nutrientes en una forma más estable y concentrada que los que se encuentran en los alimentos. Con el avance de la tecnología y la química, fue posible crear vitaminas y minerales en laboratorio que replican la estructura molecular de sus contrapartes naturales. La composición de los suplementos sintéticos es cuidadosamente diseñada para ofrecer una alta biodisponibilidad y eficacia. Esto significa que el cuerpo puede absorber y utilizar estos nutrientes de manera eficiente. Los suplementos sintéticos suelen contener vitaminas y minerales en su forma aislada, lo que permite una dosificación precisa y dirigida a necesidades específicas de salud. El mundo de los suplementos sintéticos es fascinante y complejo, involucrando una serie de procesos técnicos para asegurar que los productos finales sean seguros y efectivos. La síntesis química de los componentes activos es el primer paso crítico en la creación de suplementos sintéticos. Este proceso implica la combinación de diferentes sustancias químicas para formar los ingredientes activos deseados. Los científicos deben tener un conocimiento profundo de la química orgánica y la capacidad de manipular moléculas para lograr la estructura correcta. Una vez que los componentes activos han sido sintetizados, el siguiente paso es la purificación. Este paso es crucial para eliminar cualquier subproducto o impureza que pueda haberse formado durante la síntesis. La purificación puede involucrar técnicas como la cristalización, la destilación o la cromatografía, dependiendo de las propiedades específicas de los compuestos involucrados. La formulación es el proceso de convertir los ingredientes activos purificados en un producto que puede ser consumido de manera segura y efectiva por los humanos. Esto puede incluir la adición de excipientes, que son sustancias que ayudan a dar forma al suplemento, mejorar su estabilidad o facilitar su absorción en el cuerpo. La formulación también debe considerar la dosificación adecuada, asegurando que cada suplemento contenga la cantidad precisa del ingrediente activo. El proceso de obtención de suplementos sintéticos es un ejemplo de la intersección entre la ciencia y la salud, donde la precisión y el cuidado son fundamentales para el éxito del producto final. Con la creciente demanda de suplementos que ayuden a mejorar la salud y el bienestar, la industria continúa innovando y mejorando estos procesos para garantizar la máxima calidad y eficacia. Uno de los mayores beneficios de los suplementos sintéticos es el control preciso que ofrecen en términos de dosificación y composición. A diferencia de los suplementos naturales, donde la concentración de nutrientes puede variar según la fuente, los suplementos sintéticos permiten una precisión milimétrica. Esto es especialmente importante para individuos con requerimientos nutricionales específicos o para aquellos que buscan resultados exactos en su régimen de suplementación. Otro aspecto revolucionario de los suplementos sintéticos es la posibilidad de crear nutrientes específicos que no están disponibles en la naturaleza. Esto puede incluir la formulación de compuestos que el cuerpo no produce naturalmente o que son difíciles de obtener en cantidades adecuadas a través de la dieta. Por ejemplo, ciertos aminoácidos, vitaminas o minerales que son esenciales para la salud pero que se encuentran en cantidades limitadas en los alimentos pueden ser producidos sintéticamente para satisfacer las necesidades del cuerpo. La incorporación de suplementos sintéticos en la dieta puede tener implicaciones positivas para la salud y el bienestar general. Al garantizar una ingesta adecuada de nutrientes esenciales, se pueden prevenir deficiencias que podrían llevar a problemas de salud. Además, la personalización de los suplementos permite abordar necesidades individuales, lo que es un paso adelante en la medicina personalizada y preventiva. Es importante considerar las implicaciones éticas y de seguridad al utilizar suplementos sintéticos. La regulación y el control de calidad son fundamentales para asegurar que estos productos sean seguros y efectivos. Además, la educación sobre su uso adecuado es esencial para evitar la automedicación y las interacciones potencialmente peligrosas con otros medicamentos. Las vitaminas y minerales sintéticos son quizás los más conocidos dentro de los suplementos sintéticos. Estos incluyen productos como el ácido escórbico, vitamina C, la vitamina D2 o D3 y formas sintéticas de vitaminas del complejo B. Estos compuestos son idénticos a nivel molecular a los que se encuentran en los alimentos, pero son producidos en masa en un entorno controlado, lo que permite una dosificación precisa y una pureza elevada. Los aminoácidos sintéticos, como la L-carnitina o la beta-alanina, son populares entre los atletas y aquellos interesados en la nutrición deportiva. Estos compuestos ayudan en la recuperación muscular, el rendimiento y la resistencia. Además, otros compuestos nutricionales específicos, como la creatina y la coenzima Q10, también se fabrican sintéticamente para su uso en suplementos. Los suplementos sintéticos ofrecen varias ventajas sobre sus contrapartes naturales, concentración y pureza. Al ser producidos en laboratorios, estos suplementos pueden alcanzar niveles de pureza y concentración que pueden ser difíciles de obtener de fuentes naturales. Estabilidad y vida útil Los suplementos sintéticos suelen tener una vida útil más larga y son más estables bajo diversas condiciones de almacenamiento. Accesibilidad Para nutrientes que son raros o difíciles de obtener en cantidades suficientes a través de la dieta, los suplementos sintéticos proporcionan una fuente accesible y consistente. A pesar de sus beneficios, es importante considerar varios factores al elegir suplementos sintéticos, necesidades individuales. Evaluar las necesidades nutricionales personales es crucial antes de comenzar cualquier régimen de suplementación. Calidad y seguridad Buscar productos que hayan sido probados por terceros y que cumplan con las normativas de seguridad. Consultar con profesionales de la salud Antes de tomar suplementos, es recomendable consultar con un profesional de la salud para discutir posibles interacciones y efectos secundarios. Los suplementos naturales se derivan de fuentes orgánicas, lo que significa que provienen directamente de plantas, animales o minerales. Estos suplementos son generalmente procesados mínimamente y buscan mantener la composición natural de la fuente de la que se extraen. Por ejemplo, el aceite de pescado natural se obtiene directamente de los tejidos de pescados grasos y contiene una mezcla de ácidos grasos omega-3, junto con otros nutrientes presentes en el pescado. Por otro lado, los suplementos sintéticos son fabricados a través de procesos químicos que replican la estructura molecular de los nutrientes naturales. Estos suplementos son creados artificialmente en laboratorios y están diseñados para imitar la forma en que los nutrientes actúan en el cuerpo. Un ejemplo de esto serían las vitaminas sintéticas, que se producen combinando compuestos químicos para crear una versión artificial de la vitamina. Una de las diferencias clave entre los suplementos naturales y sintéticos es cómo son absorbidos y utilizados por el cuerpo. Los suplementos naturales contienen nutrientes en un contexto que el cuerpo reconoce fácilmente, ya que se presentan en una matriz alimentaria con otros compuestos que pueden facilitar su absorción y eficacia. Por ejemplo, la vitamina C natural se encuentra en las frutas cítricas acompañada de bioflavonoides que pueden mejorar su absorción y efectividad. La elección entre suplementos naturales y sintéticos es una decisión significativa que puede influir en su bienestar y calidad de vida. Aquí exploramos algunas consideraciones clave que pueden guiarle en esta elección. Cada persona tiene necesidades únicas de salud que pueden ser mejor atendidas por ciertos tipos de suplementos. Los suplementos naturales, que se derivan de fuentes como plantas y alimentos enteros, pueden ofrecer una mayor biodisponibilidad y un perfil más completo de nutrientes, incluyendo fitonutrientes y compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Por otro lado, los suplementos sintéticos pueden proporcionar una concentración más alta de nutrientes específicos y son a menudo más estables y de mayor duración. Las preferencias personales y la filosofía de consumo también juegan un papel importante. Algunas personas prefieren suplementos naturales debido a su origen y el proceso de mínima intervención. Otros pueden optar por suplementos sintéticos debido a la consistencia en la potencia y la pureza que ofrecen. Es esencial respetar estas preferencias personales, ya que se alinean con los valores y creencias individuales sobre la salud y el bienestar. Antes de tomar cualquier suplemento, es crucial consultar con un profesional de la salud. Un médico o nutricionista puede ofrecer orientación basada en su historial médico, condiciones existentes y medicamentos actuales para evitar interacciones negativas y asegurar que el suplemento elegido apoye sus objetivos de salud. La elección entre suplementos naturales y sintéticos no debe tomarse a la ligera. Considerar sus objetivos de salud, preferencias personales y buscar el consejo de un profesional son pasos esenciales para tomar una decisión informada. Recuerde, lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra, por lo que personalizar su enfoque es clave para encontrar el equilibrio correcto para su salud.